Bien, continuamos con el mundo 5. Ahora vamos a jugar este nivel 5-6. Titulado... Fungi Trampolines. Que nombre raro que tiene este nivel. Pero bueno, hay que ver que nos espera. Ya nos quedan 3 niveles para... para llegar al jefe. Bueno, podría ir al nivel 5-8 directamente. Pero prefiero completar todos los niveles. No los quiero dejar incompletos los niveles del mapa. En este juego para mi son obligatorios todos los niveles. Me golpearon. Casi. Ah, espera. Puedo, puedo. Pero si me voy por aquí y rompo esto, miren. Un secreto. Empiezo a rompecabezas. Sí. Y si golpeo ahí, al piso, puedo hacer aparecer un champiñón. Un hongo. Para poder... Que me ayuda así a llegar. Uy. Toma. Eh. Que no podía controlar. No podía controlar. Por eso... Toma. Ay. Necesito... Un barril. Cuidado con estas... ranas globo. Y esos... Y esos mini tiquis. Panecer. Ahora sí. Checkpoint. Es que a veces la pantalla... Se pone borrosa en la cámara. Bien. Bonus. Si, adiviné. Un bonus donde tengo que prestar atención. ¡Ay, la ve! ¡Ay, la ve! Por apurado. Bueno, no importa. Me quedaba una banana encima. Por poco. Sí. Tengo que tocar estos hipopótamos. Bueno, como verán, si los tocamos cuatro veces, se caen. Ya el cuarto golpe. Ya, como verán, se caen. Quería hacer esto para agarrar la G. Pero bueno, me salté la O. Así que no puedo. Ya. Ay, ya. Esperá. Uy. Bueno, ya llego, ya llego igual. No importa. Bien. Bueno, igual ya tengo 100 vidas. Así que no puedo conseguir vidas. No, no quiero descansar todavía. Juego. Hasta que no pase esta zona, no voy a descansar. Bien, ahora... Nivel 5-7. Lío de lianas, se llama. Y los niveles son cortitos, los últimos, de cada mundo. Los primeros son largos, pero después ya se vuelven cortos. A ver este nivel... ¿Cuál era? A veces me olvido un poco de que... Más o menos de cómo era el diseño. ¡Ah! Ya me acuerdo. Tengo que controlar... A Donkey Kong. Sobre... Estas lianas que se mueven. Tengo que tratar de no caerme. Y tengo que ir esquivando obstáculos. ¡Ah, ya! Como esas bolas con... Pinchas sierras... Que nos ponen... ¡Eh! Ahí está. Y aquí... Un bonus. ¿O no? No, un atajo. Mirá. Qué suerte. Bueno, no tengo que... Colgarme. Ah, mirá qué secreto. Aquí... Ah, si le daba ahí podía sacar la pieza de rompecabezas. Qué lástima. Me había olvidado de eso. ¡Ay! Ya, tengo miedo de saltar... El botón L. Un poco me pongo nervioso en este nivel. ¡Ah! Pero ya llegó, ya llegó. Es cortito este nivel igual. Ya me lo salté. Dale. Dale. Corazón. ¡Ay! ¿Pero qué me... ¿Qué me pegó? ¿Qué pasó? ¡Uy! Una parte más. ¡Ay, ya! De estas que tengo que esquivar. ¡Ay! ¡Cómo detesto esta parte! Desnivel. Nivel. Me voy. Me voy a esta. Este nivel un poco lo detestaba. Lo detesto. Por eso. Me lo quería pasar rápido. Más que nada esa parte final que... Te ponen... Que vas subiendo mientras vas colgado de las lianas. Por eso. Bueno, ahora vamos al siguiente. Un nivel más antes del jefe. Por las dudas. Voy a equipar. Los globos verdes. Maratón... Alimañón. Se llama. Uy, a qué ser me referirá. Este nivel. Estamos como en un nido de arañas. Como de arañas. Me duele que va a haber una trampa. En este nivel. Algo nos está esperando. Es un nido de arañas. Es todo. A ver. Uy, a... Ay, 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 ay. Uy, en esta parte tenemos que escapar. De este enjambre de arañas. Que nos va persiguiendo. Y tenemos que avanzar rápido. Porque si nos... Si nos alcanzan esa... Ese enjambre. Chau. Perdemos una vida. Así que tenemos que escapar. Rápido. Estas arañas asesinas. Tenemos. No sé si son peores. Las arañas asesinas. O las hormigas asesinas. No sé. No sé. Las hormigas asesinas. Como las que aparecen en la cuarta película. De Indiana Jones. Ay, dale, 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 dale. Vamos. Ajá. Rápido, rápido. Bueno, también pueden pasar por debajo. Pero yo recomiendo que hagan... Que rompan esas rejas. Bien. Y escapamos. Y ahora... Llamamos Checkpoint. Uy, ahora... Uy, volvieron. Rápido. Rápido. Me quieren... Me quieren devorar. Estas arañas. Listo. Eh, fue cortito este nivel. Zafé. Zafé de pedo. Escapé bien. Esas arañas. Arañas asesinas. Arañas asesinas. Si me salen... Me querían devorar. Pero bueno. Bueno, y llegamos al nivel de jefe. Pero antes... Vamos a entrar en la tienda de Cranky. Voy a comprar un corazón. Tres corazones. Tres corazones. Y voy a comprar un parachoques. Bueno, unos cuantos. Porque voy a necesitar para la siguiente zona. Y para las otras... Que siguen. También. Se sigue quejando. Otra más. Un globo verde. Y uno más. Sí, voy a gastar todos. Todas las monedas. Y ahí ya está. Ya compré. Bueno. Dicen que sirven para algo. Las letras CONC. Bueno, ahora vamos al nivel de jefe. Voy a equiparme unos corazones. Yo siempre en las tiendas de Cranky... Compro esas cosas porque bueno... Porque no necesito así... Porque no me sirven el jugo de bananas. Y el loro Squax no me sirven, la verdad. Por eso. Más que nada. Bueno, ahora vamos al nivel de jefe. Que se llama huida de lombrillante. Una lombriz. Será el jefe. Ok. A ver. Bueno, vamos a ver. Qué bien ahora. Una escena. Llegamos a una... A lo más profundo del bosque, creo. Ahí se abren... Una estallona de minitiquis. Una lombriz. Ahí, ahí. Uy, ahí está. El quinto tiqui. Ahí. Ahí está. Lo va a hipnotizar a la lombriz. Ahí, esperen. A ver. Voy a pausar ahora cuando empiece. A ver, dale. Uy, se me va el puente. A ver, pausa. Ya vuelvo. Bien, ahora sí, sigamos. Es que vas a comer. Tú ya estás cenando. Pero bueno. Vamos a la pelea. Bueno, acá en la pelea está lo que tenemos que hacer. Tenemos que... Tenemos que subirnos a esas ruedas. Para... Tocar los botones. Para tocar fuerte los botones y... Poder abrir las puertas. Para que... Haya... Para que la lombriz ésta... Sí, para que ésta lombriz... Pierda la electricidad. Y una vez que la golpeamos... Como verán... Vuelve a recuperar su poder. ¡Ay! Vamos. Dale. Dale, 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 dale. Corre, corre, corre. ¡Uy! Dale. ¡Uy, uy, 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 uy! Manita serpiente. Bueno, por lo menos... Están dando corazones. Corazones. ¡Ah! Tomá. Un golpe más. Ya te gano. Ah, tengo que tocar primero el de abajo. ¡Ay! Uy. ¡Uy! Casi. Bien. Un corazón Ahora el de arriba Me falta Dale Ah, lo tengo que hacer rápido Ah, y ahí está Tres golpes y ya está Le gané A la lombriz Derrotada Y ahí sale el tiki Hay que golpearlo Ahora Ahora Le gané Otro Quinto tiki afuera Veinte golpes Bueno, ahora sí Me dice que ya jugué demasiado Así que Ya pasé esta zona Por lo menos Ya Pasé el bosque Quinta zona Completada Bueno, y pasamos al acantilado Que es la próxima zona Que nos va a tocar Así que, bueno gente Ya está Espero que les haya gustado Nos vemos En la siguiente parte Hasta la próxima Chau